Cumbia Romántica Acentido esto es mi amor, te he fallado ya lo sé Me siento de lo peor, perdóname mi mujer Acentido que dolor, como te he fallado Pero si tú me perdonas, nunca más te haré llorar Nunca más te haré llorar, perdóname a mi amor Tu vida voy a llenar de ternura y de calor Nunca más te haré llorar del oscuro corazón Y tan solo viviré para ganarme tu amor Y en Puebla se hace sabor, pero también se sufre Y esto va para ti, linda Acentido esto es mi amor, te he fallado ya lo sé Me siento de lo peor, perdóname mi mujer Acentido que dolor, como te he fallado Pero si tú me perdonas, nunca más te haré llorar Nunca más te haré llorar, perdóname a mi amor Tu vida voy a llenar de ternura y de calor Nunca más te haré llorar del oscuro corazón Y tan solo viviré para ganarme tu amor Revilla Records, la marca de los éxitos Buenas noches ¡Gracias!